¡Paz y bien! Bienvenidos queridos amigos y televidentes del noticiero Misiones Franciscanas de Chiquitos Iniciamos con la siguiente oración por el Sínodo para la Amazonía, realizado en Roma Oración por el Sínodo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ilumina con tu gracia la iglesia que está en la Amazonía Ayúdanos a preparar con alegría, fe y esperanza el Sínodo Panamazónico Amazonía, nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral Abre nuestros ojos, nuestra mente y corazón para acoger lo que el Espíritu dice a la iglesia en la Amazonía Haz surgir discípulas y discípulos misioneros que por la palabra y el testimonio de vida Anuncien el Evangelio a los pueblos de la Amazonía y asuman la defensa de la tierra De la vegetación y de los ríos de la región contra la destrucción, la contaminación y la muerte Nuestra Señora de Nazaret, Reina de la Amazonía, intercede por nosotros Para que nunca nos falten el coraje y la pasión, lado a lado con tu Hijo Jesús Amén Amazonía, nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral Música A terra no es dos mundurukus, os mundurukus son da terra Demarcação já Queremos ser respetados, no ser atropellados, es nuestro derecho como indígenas Nosotros los pueblos indígenas somos una gran nación y nos amamos como la madre tierra Pedimos respeto y resguardo al territorio Dioso Isico Hakunaray Los pueblos indígenas son los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos Irmãos, amigos, parentes Vemos nosotros una planta llamada Baunipuadja Esta planta representa a nuestra vida Esta planta representa a biodiversidad Esta planta representa a nuestra Amazonia La tierra no nos pertenece, nosotros somos una tierra En el día de San Francisco los jardines vaticanos fueron el escenario de un inusual encuentro de oración El Papa vino a rezar junto a este grupo de indígenas llegados desde la Amazonia Para ellos la emoción era palpable Esto es lo que esperan del próximo sinodo Nuevos caminos, hacer una iglesia que es compañera, amiga, que nos escuche Sobre la hierba dejaron estos lienzos En ellos estaban imprimidos rostros de religiosos asesinados en Brasil Por haber denunciado los abusos que sufrían poblaciones indígenas El Papa quiso sentarse entre los demás cardenales y evitar un puesto de honor Durante toda la ceremonia mantuvo una actitud profunda de recogimiento Los bailes marcaron el punto de partida del encuentro Los representantes indígenas se entregaron varios presentes a Francisco Y a continuación algunos de los organizadores intervinieron para explicar el sentido de esta ceremonia Alabado sea Señor por los delicados trazos de tu creación En los que se expresa la asombrosa conexión De todas y cada una de las cosas creadas sobre la paz de la tierra Después, mientras se entonaba el canto de las criaturas de San Francisco El Papa plantó este árbol venido de Asís, la tierra de San Francisco Les presentamos el siguiente documental acerca del Sínodo Panamazónico Que se está realizando en Roma El Sínodo de la Amazónia en Roma A 9.000 kilómetros de aquí es un debate entre los obispos de esta región del mundo y el Papa Van a hablar de dos grandes temas La ecología integral, cómo proteger la flora, la fauna Pero también a los indígenas que viven en esta región del mundo El segundo tema puede ser el primer paso para una revolución dentro de la Iglesia Católica Así ordena a hombres casados, a líderes indígenas como sacerdotes en sus comunidades y a mujeres diáconas para llegar hasta el último rincón de la Amazónia Hoy la Iglesia Católica ha sido una gran parte o apoyadora de las causas indígenas en Brasil, principalmente en la Amazónia A gente vive un momento en que la Amazónia es vista apenas en una perspectiva de recursos naturales, de exploración de estos recursos Y el Papa percebió que este grito de los pueblos de la Amazónia y el grito de la sobrevivencia de la Amazónia son muy importantes en esta hora Nos gustaría que la Iglesia estivesse más presente, que la Iglesia pasase de la pastoral de visita que el padre, que el ministro ordenado hace de vez en cuando para una pastoral de presencia, de permanencia Entonces también necesitamos simplificar nuestra manera de actuar para que también seamos más presencia Surgió la necesidad de tener nuevos ministros Tenemos pocos padres aquí en nuestra región Y ya están surgiendo padres indígenas, gracias a Dios Pero no en número suficiente para celebrar la Eucaristía en estas mil millones de comunidades Que están en regiones remotas, difícil de acceso, donde el padre puede llegar dos, tres veces por año A Iglesia, en el decorrer de la historia, fue adaptando los ministros conforme las necesidades Yo creo que ahora llegó el momento oportuno, porque el Papa Francisco pide que nos presentemos en este sínodo Propostas, propostas corajosas, que exista la posibilidad de tener padres casados Pessoas que la comunidad va indicar Para hacer que los líderes, los que el pueblo propio ya tiene cierta lideranza, lideranza en la comunidad El pueblo, la comunidad cristal, confía en ellos Y sería una abertura muy grande de un padre casado que pueda vivir los sacramentos dentro de la comunidad Para poder ser esa visión de presencia nuestra como iglesia Y también el Ministerio Feminino surgió junto con esto Porque también a gente percebe que la mujer ya es una presencia, pero que necesita de una valorización Que necesita En la Iglesia Primitiva había las mujeres de Átanas Como las mujeres tienen una presencia marcante Ellas exercem funciones fundamentales En el cuidado de la vida, en la preservación de la naturaleza, en el cuidado de las crianças Y están muy presentes en las comunidades Que ellas puedan ser ordenadas diáconas Para la mujer indígena principalmente Es, digamos así, subir un poco más En la cuestión de otros cargos que la Iglesia possibilite a ella Que valoriza ese conocimiento tradicional que la mujer tiene Hoy, la mujer está apenas en la parte de animación Cada comunidad evangélica que se organiza Tiene la presencia de su pastor Que está allí, permanente presente, acompañando La Iglesia Católica también debe seguir ese camino Es un atender a las necesidades y el clamor del pueblo El pueblo mandó, el Papa mandó a gente escutar un pueblo Las comunidades, el pueblo se expresó con liberdade Ahora, nos esperamos que este sínodo Posa atender a esa necesidad espiritual Santa Misa Dominical del Mes del Rosario Y el inicio del Mes Extraordinario Misionero Autoridades, Cabildo, Padres de Familia Todos convocados en este primer domingo del mes de octubre Para dar culto al buen Dios Es un mes tan especial en nuestra vida Y en la liturgia de la Iglesia Abrimos el mes que el Papa llama Mes Extraordinario de la Misión Debemos despertar en nosotros la conciencia De ser misioneros, misioneras Hemos sido bautizados para una tarea, para una misión Esto nos compromete Y hoy, como no, con Unidos con el pueblo y también devotos a María Celebramos la Nuestra Señora de Santo Rosario Entonces, este instrumento de nuestra Santificación Hoy nos invita A doblar nuestro esfuerzo Y motivarnos todos A vivir santamente Este mes de la misión Sintámonos, hermanos Motivados Animados Y cumplamos con nuestro deber El Santo Rosario Es La oración Del pueblo de Dios Es la síntesis De todo el Evangelio Es La oración Más que vida por María Reza el Rosario Y encuentra paz Alegría Y esperanza Para tu vida Familia que reza unida Permanece Unida Misterios de Gloria Aquel que sea verdadero devoto del Rosario No perecerá Sin los sagrados sacramentos Los niños devotos del Rosario Merecerán un alto grado de gloria en el cielo Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Enseñanza que nos deja Jesús El apóstol también Que nos urge y hace recuerdo Que debemos conservar la fe Recuerden dice el hecho de la imposición de las manos Quiere decir que desde aquel momento Han sido consagrados Los deberes se cumplen La fe que hemos recibido El bautismo que nos ha consagrado Como discípulos y misioneros Requiere nuestra postura misionera Requiere que mamá y papá se sientan misioneros Fíjese Tienes un deber Tienes un deber Una tarea Si nos vamos Los caciques que tienen que hacer Son instrumentos de evangelización Y deben custodiar su pueblo en la fe También evangelizar Hagan su tarea Cumplen con su deber Como católicos Y bautizados Niños Primero es el deber Como cristiano El domingo Mi celebración Mi tarea Mi oración Mi respeto Mi amor Hacia los padres Hacia los Porque si no ¿Cómo vamos a terminar? Da miedo ¿No? Pero es peligroso Porque nos jugamos Nuestra suerte De pie Y como ofrenda De esta celebración eucarística Acerquemos al altar El Santo Rosario Instrumento de nuestra santificación Devoción Y que enciende en nuestro corazón El propósito del rezo del Santo Rosario En este mes de octubre Que la Santísima Virgen del Rosario Suele por nosotros Amén 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 Amén, bendición, en la imagen es alegría, discípulos salgamos a anunciar. Amén, bendición, en la imagen es alegría, Cristo nos envía para amar. Vayamos al encuentro del hermano, hambriento, pobre, enfermo y marginado. Lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Sena tomó el cáliz y dando de gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de todos. Hagan esto en conmemoración mía. Cantando de los cantares, oh santa Eucaristía. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Epispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. 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 Soy el camino de la vida, soy un viejo, soy sencillo, soy maestro de la vida. Los discípulos de Jesucristo, misioneros con ardor, para que nuestros pueblos dejan vida en el Señor. Soy profeta, soy testigo. El Padre Adalberto Mazur da el agradecimiento y despedida a sus hermanos, el Padre Eligio Mazur y la hermana Cristina Ambrosia Mazur, quienes ya retornaron a su país. Quiero agradecer a todos su presencia, sus oraciones también. En esta ocasión también quiero agradecer a la comunidad y a todos los que hemos orado juntos en estos días. Me acompañó mi hermano, Padre Eligio, y mi hermana Ambrosia. También a la comunidad franciscana, hermano Félix, agradezco por la acogida. Esta visita, pues, me aliento, me animó, me acompañó en tantos momentos este mes y todo tiene su fin. Eso también esta despedida. Mi agradecimiento a ellos. Eligios, y Erigios, dziękuję bardzo, y a la señora Cristina, por la acogida aquí, en esta parafía. Y que Dios te bendiga a Dios te bendiga en este mes y bendición, por la acogida, 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 por la acogida y muchas gracias. Agradecemos por cada sonrisa, por todo lo que nos han ofrecido, acogido, y por cada gesto de bondad. Agradecemos por sus oraciones y también que nos acompañen en nuestro viaje de retorno, que es larga. Muchas gracias, Cristina, también a ti. Muchas gracias. Como es de conocimiento del pueblo ignaciano, el señor Armando Landívar ha realizado días atrás una campaña solidaria en favor de la represa El Guapumó para su limpieza. Estamos entrando a la segunda fase de la limpieza de nuestra represa El Guapumó con el lema, salvemos nuestro Guapumó. He tenido el gran apoyo últimamente de la comunidad San Antonio del Cerro. Estuvimos aquí en esta parte haciendo la limpieza el día sábado. Bueno, no pudimos terminarlo porque el tiempo nos jugó una mala pasada. Nos vino la primera lluvia del mes de octubre, después de tres meses que no nos llovía. Eso nos perjudicó en cierta forma la limpieza. Sin embargo, la campaña Salvemos Nuestro Guapumó continúa. He estado haciendo una recolección de aportes económicos que han estado brindando gente amiga. Ya hay para unas 20 horas de maquinaria oruga, el caterpillar. Yo quería meter en toda esta parte de este puerto de aquí, quería meter una PC, una retrocavadora. Pero al ver que está bien en lo seco, entonces parece que vamos a tener que meternos más el caterpillar oruga para hacer el trabajo más rápido y más económico. Bueno, en esta campaña también quiero yo agradecer al Monseñor Robert Flott porque me ha brindado el apoyo, me ha brindado el apoyo dándonos el canal de televisión para que hagamos campaña, para que podamos recaudar recursos económicos y limpiemos la represa. Como es una gran iniciativa, fue un gran apoyo y estoy seguro que en el momento en que requiramos nuevamente hacer una nueva campaña con mayores horas de transmisión, Monseñor nos va a brindar su apoyo porque ha visto que el resultado ha sido positivo. El resultado ha sido positivo en tal sentido de que conseguimos los recursos económicos para poder hacer la limpieza en la primera fase y hacer la limpieza en esta segunda fase. Noticias, breves noticias que se están dando de nuestra represa es gracias al apoyo también del Servicio de Comunicación de la San Francisco. Y en estos momentos en Roma también se está llevando un congreso sobre el tema de la tierra, sobre el tema de la Amazonía, la quema, la escasez de agua, todos los desastres que estamos viviendo en la Amazonía se están tratando en un tema sobre la tierra en Roma. Nos despedimos agradeciendo a todos por su seguimiento en el noticiero Misiones Franciscanas de Chiquitos. Será hasta un próximo encuentro. Chapié, Churapa. Chau.